La experiencia nuestra básicamente está en la recuperación de toda evidencia material asociada a los procesos de detención y exterminio de separación de personas. Cuando digo lo material, me refiero a estudiar los espacios que funcionaron como centro clandestino de detención, mostrar todas las evidencias posibles alrededor de esos espacios, en cuanto a decir cómo eran, cómo funcionaron, o sea, apoyar desde la materialidad los testimonios de la gente, de los sobrevivientes. Y por el otro lado, la búsqueda de fosas o lugares de inhumación clandestina donde esta gente que ha sido secuestrada y que hoy en día está desaparecida, ha sido arrojada, o sea, depositada, digamos. Nosotros lo que hacemos es eso, o sea, buscar, recuperar los esqueletos en el caso que se recuperan y después un trabajo encomunado con la iniciativa latinoamericana de LEAF, se derivan esos restos óseos para que sean identificados genéticamente. O sea, también me aprovecho para que la gente que tenga, digamos, alguna duda o que sepa, digamos, que se acerque también, digamos, a los espacios donde se puede hacer la donación de la muestra de sangre para poder identificar a los restos óseos que se van recuperando. Nosotros en el caso nuestro, en Tucumán, tenemos una fosa, un espacio de inhumación clandestina, no es una fosa, es un lugar de inhumación clandestina que tiene 3 metros de diámetro por 40 profundidades, es un pozo del cual se han recuperado en este momento 140 esqueletos, de esos 140 solamente llegamos a 38 identificados. ¿Y por qué invitamos, digamos, a la gente que haga la muestra de sangre? Porque nos faltan muestras de sangre para comparar y poder llegar a la identificación de los restos óseos. Y en relación a eso, nosotros en el pozo, por más que esté en Tucumán, tenemos restos óseos identificados de cordobeses, santiagueños, jugeños, gente de Buenos Aires, gente de Mendoza, gente de Salta. Entonces, es muy posible que, digamos, que haya gente que no sea identificada porque todavía no se tiene en el banco genético todavía la sangre, para poder hacer la comparación.